La edición número 36 de la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil concluyó con éxito en su nueva sede, el Parque Bicentenario. Consideraron los organizadores de este encuentro literario, que tiene como principal cometido acercar a niños y jóvenes a los libros y a la lectura. Vimos que el público respondió y llegó. Entonces estamos pues gratamente sorprendidos, estamos muy contentos esta noche. Yo creo que lo más importante de esta experiencia, de esta feria, es que aunque tiene 36 años, es una feria nueva. Es una feria que abre públicos, es una feria que se toma el reto de decir hay otros espacios en la Ciudad de México que merecen tener una feria. Se consideró que año con año, desde hace 36, la feria ha sido un espacio amable, divertido e incluyente, que ha cumplido con metas importantes. Este año tuvimos la mayor exhibición de sellos editoriales de la historia de la feria, 1300, y hemos incrementado las actividades culturales alrededor de la misma. Solo en presentaciones hemos hecho 401 presentaciones contra las 180 del año anterior, casi todas con llenos. 59% más de visitas escolares, 26% más de actividades de profesionalización, y 34% más en actividades propias del programa Salas de Lectura. Hemos recibido poco más de 422 mil personas, la mayor cifra en toda la historia de la feria, considerando además que hemos reducido el horario y trabajamos en una feria totalmente nueva. Luego de agradecer el apoyo y exitosa presentación del país invitado, Alemania, se anunció que para 2017, España será la nación invitada a este Encuentro de las Letras. El reto que nos queda para el año que viene es muy grande y sabemos que tenemos que trabajar muchísimo, o sea que tenemos muchísimas ganas de trabajar para poder ofrecerles una feria que como hemos visto con esta nueva sede no deja de crecer y queremos contribuir a este crecimiento, a continuar con la excelente calidad y sobre todo acercar la lectura a todos los niños, a los adolescentes y fomentar estos procesos de lectura. Fue así como entre presentaciones de libros, conciertos, teatro, marionetas, música y danza, concluyó la 36ª Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil de Conaculta. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Oscar Valencia, Notimex.